Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa En el mar y el palmar, con este mambo sensacional Con este mambo sensacional Con este mambo sensacional Con este mambo sensacional Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa